Tal como hice con la selección española, haciendo una planificación o más bien haciendo la mejor formación tanto a nivel de plantilla, nivel de once titular, a nivel táctico, de funciones, de todo tal como la hice en el FC24 pues la voy a hacer con la selección alemana quiero decir que esto es totalmente a lo mejor distinto a lo que hay en la realidad yo con esto me refiero a que yo voy a hacer la mejor formación pensando en el FC24 no pensando en la Alemania que va a jugar este viernes con España por eso mismo yo voy a hacer la mejor formación que yo considere que he probado y que mejor funciona con el equipo que tiene Alemania que son todos muy buenos jugadores pues bueno el equipo titular quedaría de esta manera quedaría con Raúl de lateral izquierdo, Kimmich lateral derecho parejas de centrales Jonathan Tai-Rüdiger, Gundogan Kroos en el centro del campo arriba una línea de tres con Musiala, Wirtz y Sané y delantero centro Haber pongo a Havertz porque pensaba que estaba por aquí Timo Werner pero no está por eso pongo aquí, también se puede jugar aquí con Müller Müller lo he probado de delantero centro y la verdad que funciona también bastante bien pero tiene muy poco ritmo así que voy a dejar aquí a Havertz como delantero centro y este sería el once titular de la selección alemana la formación que he puesto ha sido un 4-2-3-1 tal como es la realidad a mí es que el sistema 4-2-3-1 ya me gusta de por sí bastante y por eso casi siempre suelo utilizar el sistema 4-2-3-1 y para una selección con estos jugadores funciona bastante bien poner a Fallean Beast de 10, a Musiala aquí por banda, Sané es una selección que funcionaría bastante bien con esta formación y por eso la pongo de esta manera ahora pasamos al apartado táctico en estilo defensivo lo tengo puesto en equilibrado en anchura del equipo 55 y en profundidad también 55 en estilo ofensivo construcción de jugador lo tengo puesto en equilibrado creación de oportunidades equilibrado aquí hay veces que me gusta poner rearme rápido pero aquí lo voy a poner equilibrado me gusta más como juega la selección alemana con una forma equilibrada que en rearme rápido en anchura pues lo tengo puesto en 50 furbolista en el área lo tengo puesto por la mitad en los cornes tengo puesto 2 y en la falta 2 esto si queréis lo podéis poner a 3 perfectamente pero bueno yo lo pongo a 2 porque también estoy bastante habituado a jugar de esta manera aquí las funciones como siempre digo las podéis poner ustedes como queráis porque esto es algo bastante no sé como queráis vaya ahora pasamos a las instrucciones aquí tengo varias instrucciones el portero pues tal como viene por defecto de esta manera que por cierto el portero Neuer por si no lo he dicho aunque también puede jugar perfectamente Ter Stegen los dos son buenísimos porteros y los dos pueden ser titulares de pareja de central le pongo a Yuna Tantá donde aquí viene todo tal como viene por defecto Rudi que igual todo por defecto y aquí pasamos a Kimmy donde aquí si que le tengo la primera modificación que es la de quedarse atrás al atacar así que le tengo puesta esa modificación a Raun igual le tengo puesto en actitud en ataque quedarse atrás al atacar lo tengo los dos laterales iguales ahora pasamos aquí a Gundogan donde en apoyo en ataque lo tengo puesto quedarse atrás al atacar aquí lo tengo ya todo puesto tal como viene por defecto así que no tocamos nada más y en Toni Kroh lo tengo puesto tal como viene todo por defecto salvo esto que viene aquí en pivote organizador lo voy a poner en pivote organizador porque hay que aprovechar ese buen pase que tiene Toni Kroh ahora pasamos a línea de 3 bueno voy a empezar con el 10 que sería Florian Wirth donde lo tengo puesto en bajar a defender en apoyo en los centros lo tengo puesto en esperar al rechace libertad en posición lo tengo en libertad de movimiento a este si que le tengo cambiada bastantes cosas porque es un jugador bastante importante y desequilibrante y le tengo puesto todo esto para que rinda de la mejor manera posible ahora pasamos a Sané donde aquí lo único que tengo puesto es abrirse a las bandas hay veces que no me gusta poner esto pero en este caso con la selección alemana si que lo voy a poner porque a mi me ha funcionado bien ahora pasamos con Musiala Musiala lo tengo todo puesto tal como viene por defecto salvo también libertad de movimiento tanto Musiala como Florian Wirth me gusta que anden por todo el campo o que vayan a recibir en la zona de ataque que esté siempre moviéndose por la zona de arriba, de abajo a la hora de sacar la pelota jugada y de todo y por eso lo tengo puesto en libertad de movimiento y por último tenemos a Haber donde lo tengo también todo puesto tal como viene por defecto aquí hay veces que se le puede poner falso 9 porque Haber no es un delantero Haber sería para jugar la posición de Florian Wirth pero en este caso lo voy a poner en ataque mito creo que es la mejor manera que funciona Haber en esa posición aunque como he dicho no es su posición idónea pero bueno yo lo pongo en esa posición y bueno así de esta manera es como quedaría la selección alemana para este FCB 2024 como he dicho hay muchas más variantes que se pueden hacer pero bueno yo lo voy a dejar de esta manera así que nada chavales voy a dejar este vídeo espero que te guste y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!